¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenido a YouTube Clan. En el día de hoy. ¿Qué es la que hay, mi gente? Sean bienvenidos una vez más a esta sección, a la cual denominamos... La Fuente. La Fuente. ¿Por qué ustedes no se coordinen? Lo dicen al mismo tiempo. Es el flow. No, no, es el flow. Va, dale. Ah, pues está bien. Miren, espérate. La gente en Instagram tiene que irnos a seguir. Link en la descripción de este video. Estamos llegando a los 35.000. Oye, no hemos llegado a 33.000. Ya estamos llegando a 35.000. Ya, bro. Hagan eso posible. Tú subes el escalón así. Claro. Yo veo que el contenido del YouTube Clan, eso va en ascendencia. Siempre tienen cosas muy... ¡Ey! ¿Qué fue eso, muchachos? ¿El pa'arriba eso? ¿Qué pasa? Ay, mi madre. Hay cosas bellas, ya. Hay cosas bellas, ya. Déjame... No, no, no. Hacemos la entrevista. ¿Cuánto, vieja? Déjame eso. Tú sabes que yo quería hablar acerca de el crecimiento musical que está teniendo esta chamaquita bastante humilde y bastante simpática. La perversa. Oh, sí. La perversa. Muy dura la perversa, muy dura. Tú sabes que la perversa viene del mundo del baile. Ella se hizo popular bailando. Uno cuánto paso. Sexy, baila. Uh, tú sabes. Pues, en fin, la joven se hizo bastante popular en lo que es la red social Instagram. Luego de ahí, migró a lo que es el mundo de la música urbana. Que no salga. Ha grabado unas cuantas canciones, de la cual ha logrado el éxito con varias de ellas. La primera canción que se le pegó fue... Que perversa la niña... Que de ahí fue que ella sacó el seudónimo, creo, si no más recuerdo. Que se le quedó ya eso de la perversa. No, esa canción yo creo que no era de la perversa. A ella le gustaba mucho esa canción y se lo pusieron por esto. No, no. Se la pusieron por eso, ¿verdad? Sí. Porque la primera canción de ella fue con un joven, Nuevo Talento, que ella grabó. Recuerden bien. Sí, con la canción... No, no, no. Con un joven, Nuevo Talento. Más para atrás, más para atrás. Que tú lo que quieres que te la dé, que yo te... Esa fue la que yo escuché, que esa fue la primera canción de ella. Exactamente. Por esa canción empieza con ese intro que es perversa la niña. Creo yo. Ah, bueno. Que empieza así, empieza... Sí, sí. Empieza con ese intro. No sé si eso era de otra canción, pero creo que empieza así la canción. En fin. Luego, que de hecho, esa primicia nos la dio a nosotros ella, ¿se recuerdan? Sí, sí. Un video de Rochi, creo que... Papi, dámela. Sí. Ella nos confesó que, entre otras cosas, Picante, que la entrevista está ahí, la entrevista Picante. Nos confesó que venía como artista urbana, que ella iba a dejar el baile. Esa primicia nos la dio a nosotros. La entrevista está por ahí. Pueden buscarla. Es real. Y mira qué bien le ha ido de allá para acá. Le ha ido muy bien. Ha pegado como tres o cuatro canciones después de ahí. Pam, pam, pam. Y me dámela. Sí. Lo bueno de ella es que la música de ella es una música cargada de muchas letras. No estoy hablando de que no vengan a decir que no, que poema, no, no, no. O sea, me refiero a que eran las buenas rimas. Buenas rimas. Sí, que no es algo repetitivo. Dí que dámela, 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 dámela. Que si lo escribe ella o no lo escribe ella, ya esos problemas, tú me entiendes, no me interesa. Lo que sé es que ella es un buen intérprete de estas canciones y son canciones que son palos. También hay que resaltar... Luego, luego, luego recuerdo que fue al programa de Papá Foque, donde puso un huevo con lo de Físicamente. Que se cotice. Sí, y le sacó un provecho tremendo a esto y sacó la canción Físicamente. Que se cotice. Durísima, un éxito también. Con Kado. Fue esa canción. Luego de esto, fue que vino la canción Papi, dámela, creo. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, esa fue la penúltima, porque la última fue con Nino Freestyle, que es el palo que tienen actualmente. Pero vamos para allá. Entonces, luego de esto de Papi, dámela, que es una canción con un buen ritmo y que es un dembow. Pero no es el dembow de, ¿me entiendes? El dembow de repetitivo, es un dembow que ya fluye bien. Y por último, por último, el último palo fue Nino Freestyle, que esa canción es, vamos a decir que esa canción está pegada a nivel nacional. Es más que hoy me monté yo en un motoconcho y vení el motoconcho cantándole yo, mierda. Ya tú puedes ver. Una realidad. Todo el mundo, todas las menores, todas las menores Fultran, los estados de WhatsApp, eso está regado, señores. Esta canción, hay muchas jóvenes que se identifican con esto. Saben que todas las jóvenes, las jovencitas de ahora, los noviecitos lo que tienen es su motorcito y su vagina. ¿Cómo entiendes? Ellas se identifican con eso y créanme que fue un palo que dieron esa doña. Sí, y veo que ya el público la aceptó como una artista consagrada. Y ya vamos a decir, ya la perversa no es influencer, ya la perversa no es bailarina. Influencer puede ser, influencer ella es. Ella le hace un favor al mayor porque fue que el mayor creyó en ella y la adoptó como su hija. Oye, al mayor y al tita sí, muy de renombre, ella le baila. Pero ella aclaró en la entrevista que le hicimos, que ella no, nuevo talento, olvídate de eso, que la perversa te no la vas a tener ahí. La perversa es una artista urbana. Claro. Flow Gulin, flow esa gente por ahí. Otra más que cruzó la línea de ser influencer a convertirse a una artista urbana. Y tú sabes que tiene lo que se requiere hoy en día, que es la parte de la influencia. Y la otra que es para mantener lo que es su música, el alicitaje. Tiene ambas combinaciones, que eso es un éxito aprobado. Porque tú sabes que la gente la siguen tanto como por su música, también su estilo de vida, como viste, lo que habla en las redes, los videos y cosas así. Que tiene contenido todo el tiempo. ¿Esa es? La perversa. Ah, yo pensé que tú hablas de otra joven, que es Yailin. Ah, pero todavía estamos... Yo pensé que tú hablas de Yailin, que también hizo el crossover de influencer bailarina. Sí, también. Artista. Que sí, que sí ponemos... Sí, pero la perversa tiene más éxito que ella. No lo digas así. O sea, a nivel musical, a nivel musical me refiero. Ah, sí, tiene, sí, sí. Los números están ahí. Los números están ahí. En cantidad. En cantidad, sí. En cantidad, claro. Aunque en un tiempo tú sabes que Yailin tuvo más seguidores y todo que la perversa. La perversa estaba un poquito fría. Y Yailin, en un tiempo, tuvo más éxito. Pues sabes que la música ha sido un sube y baja. Yailin tenía más éxito que la perversa, más seguidores, de todo. Tú sabes que estas dos personas siempre han estado echando la pelea como dos gallitos. Bueno, vea el pinto. Pero tú sabes que hay muchas coincidencias en la carrera de ellas dos. Ajá, ¿por qué? Mira, un ejemplo. Tú viste que la perversa fue y puso un huevo en Aerofoque. Y de ahí sacó una canción. Sí. Entonces Yailin, el mismo modus operandi, fue en Aerofoque, puso un huevo. No digo que fue planeado, sino que también puso un huevo. Y después de ese huevo, ella sacó una canción. Exactamente. Parenta. La mujer de Morteo le puso un huevo y sacó una canción. ¿Dónde está? También. La sacó, está por ahí. Sí. Instagram. Pero en caso de Yailin y perversa, en ese caso. ¿Quién es el alfa y quién es el mayor? Porque, ¿le está cayendo el trago una a la otra o cómo la va? No, no. El tiempo decidirá. Explícame eso. El tiempo decidirá. No, no, mira. Yo creo que es algo mutuo. Ya Yailin arrancó con un cibi. Vamos a ver que no trae la perversa. Sí, porque tú sabes cómo es. No, así no. Mira, tú sabes que son personalidades bastante distintas, a pesar de que las dos la comparan mucho y eso. Mira, Yailin, la canción que sacó fue ¿Quién me atraca a mí? ¿Quién me atraca a mí? Que al día de hoy, vamos a decir que ha tenido éxito, va para 400 mil visualizaciones en dos semanas. Y también, antes de eso, tenía una canción que baila como Yailin, que esa dice fue lejos. Sí, bien dura. Ella es dura, son duras. Mucho antes de que la perversa pensara grabar su primer éxito, ya Yailin estaba dando palo en la calle. Con Baila como Yailin, esa canción, dentro de la juventud y el talgue de ellos, que son jóvenes. Alvarito. Camaquitos, sí. Carajito. Estaba teniendo éxito. Tú sabes que en el inicio de lo que es el fenómeno Yailin y el fenómeno perversa, la gente tenía una confusión sobre quién es quién. Tú sabes que Yailin se hizo viral en Bulldog, pero perversa ya tenía un nombre hecho. Cuando la gente quería buscar a Yailin, ¿cuál es la tipa que estaba bailando en la discoteca con los pasitos raros? Caían en el Instagram de la perversa. Hasta a mí me ha pasado, le ha pasado a personas de mi entorno que no sabían identificar la cual es de las dos. A mí me pasó. Hasta que se decidieron, ah no, que son dos. Hay una que se llama Yailin y una perversa. Ahí las dos subieron juntas. Se han mantenido ahí. Exacto. Le pasa a una, luego la pasará a otra y se han mantenido ahí. Entonces el tema al que queríamos llegar al principio es, ahora, tú sabes que la perversa tiene una canción con Nino, que es el Suzuki y bla, 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 bla. Un éxito. Yailin están anunciando algo así, como que viene un tema, ¿adivinen con quién? Con el fecho. Que es el archirrival. Con el fecho, otro tía. El archirrival del Nino, por decirlo así. O sea, la gente lo ha querido poner así. Entonces, esto da más. Es lo que te digo. Alfa y mayor. Digan ustedes, ¿cuál es el alfa y cuál es el mayor? Porque quién quiere atacar en otra a quién. Las dos fueron a poner huevos a los Fokers Radio Show para sacar un tema. Los pegaron las dos. Tranquilo, viejo, tranquilo. No, no, no. Las dos fueron a los Fokers Radio Show. Ahora, viene la perversa, conecta con Nino. Y mira lo que dice Guillermo. Que ya, ya el link está con fecho. Ya viene un palo musical. Y veo que en las redes, ellos están haciendo una vaina, como que se están chuleándose, como para hacer la expectativa. ¿Tú me entiendes? No sé qué. Está bien, pero ¿sabes? Porque ya veo a fecho con otra mujer. Ya veo a fecho con otra mujer con una canción similar. En el 2016, el alfa compró un Ran Rover. Viene el mayor. Yo también lo tengo. Vino el alfa. Un Lamborghini. Viene el mayor con un Corvette. Porque la vaina está dura. Está bien. No es así. No es así. No, no, pero está bien. Tú dices que Jailene está copiando a la perversa. ¿Eso es lo que tú dices? No, no, no. Que me digan cuál es la vaina. Tú sabes que... Se están cayendo atrás. Sean sinceros, hombre. Porque la verdad es que admitíla. Se están cayendo atrás. Y si tú lo están haciendo, si no se están cayendo atrás. Hay mucho, entonces... Hay un manejo. Claro, hay un manejo, entonces. Mira, como la perversa lo hizo con Nino. Vamos a hacerlo con fecho. Que fecho y Nino salieron juntos. También. Algo, eh. Y tú sabes que... Que antes de esta canción de la perversa y Nino salí, tú sabes que Jailene ya tenía algo tramado con fecho. Sí, sí, sí. No se sabe ahora quién fue que... Que cuando tú la querías chuliar en la entrevista... Diga la cosa bien, ¿eh? Ella quería. Tú querías, tú querías, moreno. No, tú querías también. Eso es parte del show, los míos. Respesta. Vayan a otro canal que realmente me da vista con Jailene. Tenemos entrevista con la perversa. Para que ustedes vean la actitud de cada quien. La perversa es un poco más como manejable y eso. Jailene tiene una actitud, pero ella es así en cámara. Yo puedo decirle que detrás de cámara ella no es así como... Bacanísima. Sí, detrás de cámara ella es una excelente persona. La perversa es la misma persona en cámara y detrás de cámara. Pero Jailene... Ella se muestra de una forma... No se sabe si es una melvia. Sí, real, real. Las dos son excelentes personas. Ahora, eso sí tiene ella que haya... Ella sí tiene que coger pila de view. Ella la Jailene. En entrevista y de todo. Coge mucho, mucha reproducción. Ella te digo que está espontánea. Ella es espontánea. O sea, tienen una legión de seguidores... Eso es grandísimo, loco. Y diciendo que esta locución no es para que ninguna de las dos se sientan mal, sino que estamos analizando y aclarando su carrera para que la gente también entienda. Mírame. Entonces, nada, como ustedes ninguno quieren decir cuál es que está copiando a cuál. Nada, que el público abajo en los comentarios ponga. Eso es coincidencia, coincidencia al final. Considencia. Las dos son duras. Vamos a dejarlo como coincidencia. Pongan abajo en los comentarios. Pongan aquí abajo. ¿Quién está copiando a quién? Pongan su favorita. Y de aquí le deseamos éxito a Jailene y a La Perversa. Un besito para las dos excelentes personas ambas. Esto fue... Vamos a dejarlo. YouTube Clan.